Música 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 Las cuatro comunidades que hacen vínculo y alianza en este territorio, pues a través del recibimiento de San Basilio de Palenque, en el liderazgo de Gleiris, agradecerle por recibirnos en su territorio y por generar esta juntanza número dos, que incluye las comunidades de San Isidro Labrador en los Montes de María, San Basilio de Palenque, nuestra casa en estos días, y Ciénaga Magdalena, con Casa de Paz, Caribe Afirmativo, y por supuesto la ranchería El Ahumado, que viene de La Guajira hasta ese territorio afro. Bueno, como ustedes me dijeron, con el Asinahue que entendieron, yo no tengo nada que repetir. No te traduzcas, tranquilo. No tengo nada que traducir, porque yo dije Asinahue y todo el mundo me dijo Asinahue. Asinahue. Entonces, desde esa perspectiva, pues Gleidy Salgado y el equipo Palenque le da la bienvenida, le da la bienvenida a las mujeres, que nuestra lengua palenquera es changaína. Chave Piacha, Asinahue. Y Maestule. Y Maestule. Muy buenos días para todos y todas, docentes, estudiantes, investigadores, amigos, amigas, líderes, lideresas. Palenque es un rincón de África en América, pueblo muy saludable, identitario. Por eso en mi intervención siempre pongo por delante lo nuestro, que es nuestra lengua. Al igualmente, les dije que somos hermanos, somos los mismos. Chimbilili, chimbililonga, chimbilili, chimbililonga, no hay caracol que no tenga su compra, no hay caracol que no tenga su compra, hay la muerte del hombre, hay que la sienta, hay la muerte del hombre, hay que la sienta, solo lo que sienta, la mujer del hombre, solo lo que sienta, la mujer del hombre, hay si no hay panelita, hay si no hay chocolate, bienvenido humano inhumana al espacio de medicina tradicional más conocida como contra o botella dulce esto lo utilizamos para purificar para proteger y también nos sirve como arrovisiado la importancia de esta botella no es licor sino las raíces que tiene la botella título es la magia de un tinto es la magia de un tinto y entonces la magia de un tinto es el olor que se realiza todos los días desde el momento en que se levanta al comparte el juego que el agua hierve el café y el azúcar mientras se va levantando dos segundos de silencio para que entre nuevamente el narrador retomando la historia y dice la aurora y el alba ya besan el nuevo día entre un sonido de burro rebuznando y pero ahí mismo valgaio cantando perfecto entre el narrador pronto saldrá el sol despuntando en lo más alto de la montaña la madrugada se despide de a poco y los rayos del dorado de los rayos dorados del sol besan el nuevo día acaricien el rostro de aquel hombre que con su piel se refleja tú comienzas a contar la historia pero no la vas a comparar completa de la desaparecemos vamos a entender y ahí termina el final abierto tomás era un niño tímido al que se le dificultaba relacionarse y hacer amigos la única persona con la que se sentía cómodo en ese momento era su hermana juanita con quien se encerraba en su habitación a jugar con las muñecas chocoritos o incluso hacer el papá o el rol de la mamá gritos aplausos al compás de un ritmo de un tambor llamaron su atención y allí estaba tomás perdón ya no era tomás era tomásita estaba rodeado de mujeres de mujeres caimanas coloridas con una enorme cabeza su espadre sin entender nada le preguntaron sorprendidos a tomás que pasaba vuelve camina esta vez se detuvo se llenó de coraje y dijo será guanuru el guanuru es un espíritu maligno entonces guanuru se llenó de valentía y de valor y de coraje armó su flecha se dirigió donde estaba aquella voz para descubrir que era realmente lo que él escuchaba pero si no 5 trabajos logramos tener listos hoy, hasta, no sé, 8 y media de la noche, 9 de la noche que llegamos acá, 4 trabajos. Pues antes que nada, agradecerles a la comunidad de La Rancherera Umba de La Guajira y también a la comunidad de San Basilio de Palenque por abrir unas puertas de su territorio y pues abrirse a reconocer y abordar desde su experiencia la diversidad. Nosotros, las personas LGBT, también podemos ser negras, también podemos ser indígenas y también podemos construir y aportar a un territorio en paz y que nos reconozca cada uno de nosotros y nosotros. Nosotros, mira, en torno a algo que hacemos muy plurianamente, se llama la Bambia de Umba. ¿Quién nos puede invitar a ese tipo? ¿En qué se puede convertir? ¿Cómo lo vivimos? Y más, ¿cómo lo vivimos nosotros en nuestra tierra? A, digamos, compartir saberes, compartir conocimientos, compartir ideas con las cuatro comunidades que trabajaron con nosotros. Bueno, muy agradecidos con el pueblo Palenque por la oportunidad de estar acá, presente, de compartir, de aprender de cada uno de ustedes, de cada uno de los pueblos que está presente, el pueblo de San Basilio, recién acá, de Palenque especialmente, por abrir una puerta, de estar aquí, de compartir con ellos sus gustos y costumbres, que es muy similar a lo de nosotros, el pueblo de Guayú, tenemos algo en común en nuestros gustos y costumbres. Poniendo a su navabucha, yo le digo a mis amigos, vayan a comprar azúcar, yo le digo a mis amigos, que vayan a comprar azúcar, mi morena para Colón, de Colón a Panamá, ay, Rosa Huelva también va, de Colón a Panamá, ay, Modena también va, ay, de Colón a Panamá, ay, Rosa Huelva también va, ay, de Colón a Panamá. Ay, yo vi de la muerte en cuerdas, poniéndose una babucha, ay, yo vi de la muerte en cuerdas, poniéndose una babucha, yo le digo a mis amigos, vayan a comprar azúcar, yo le digo a mis amigos, a comprar azúcar, mi morena para Colón. Esta juntanza número 2, realizada en el territorio de San Basilio de Palenque, toma como referencia esta esquina, la casa de la señora Rosalina. Rosalina Cañate es una sabedora tradicional y como tal expresa interculturalidad, memoria y ancestralidad. Se han puesto en diálogo las narrativas de la población LGBTIQ+, aquí en San Basilio de Palenque. Los sueños del pueblo Guayú a través de la ranchería El Ahumado y la relación con la tierra y el agua desde los montes de María. San Isidro Labrador, ese corregimiento desde el cual se piensa un país en paz. San Isidro Labrador, ese corregimiento desde el cual se piensa un país en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.